Estamos en el centro de convenciones de la ciudad de Chihuahua y aquí es uno de los lugares, uno de los puntos de reunión para efectos de vacunas contra el COVID, aquí en Chihuahua capital. Hay varios centros donde están atendiendo a las personas para que se pongan la vacuna y es uno de ellos, el centro de convenciones, así como el Parque Pistola de Mereces, también en la ciudad universitaria, campus universitario 2 y en varias partes de la ciudad estratégicamente divididas para efectos de que las gentes rápidamente se puedan hacer la vacunación. Están utilizando el Pfizer. Bueno, así las cosas aquí en el centro de convenciones en la ciudad de Chihuahua, donde se está aplicando la vacuna Pfizer.